¿Vale la pena casarse? Bienvenidos al día número 11 de este reto 30-30 en el que diariamente estamos subiendo un video durante 30 días sobre diferentes temas. La primera semana hablamos acerca de la vida y esta semana estamos hablando acerca del matrimonio. Y hoy vamos a hablar acerca de ¿Vale la pena realmente casarse? La verdad es que no. Por la sencilla razón de que el matrimonio es el mayor martirio que existe para el egoísmo y la inmadurez. ¿Y quién quiere dejar de ser inmaduro y egoísta? Además de eso, ¿quién querría disfrutar de una relación tan íntima y tan cercana con otra persona en la búsqueda de un resultado mayor del que ellos mismos podrían lograr por sí solos? Es decir, conseguir algo que sea mayor a la suma simplemente de las partes. O como muchos piensan, mejor aún, ¿por qué no disfrutar de todos los privilegios del matrimonio pero sin la necesidad del compromiso y sin tener que estar ligado a una persona en particular? De esa manera, se puede dejar la relación en el momento en que deje ser importante para la persona o deje de ser beneficioso para sus intereses egoístas. Así que claro, ¿quién querría casarse? Pues así de ridículo es el pensamiento del mundo en el cual vivimos. Básicamente ven el matrimonio como una esclavitud, como una prisión, o simplemente como la innecesaria formalización de algo que supuestamente está claro. Sin embargo, todos sabemos que muchas veces se comprometen a casarse o prometen que avanzarán más en su relación solamente con el propósito de obtener cada vez más privilegios y derechos de la otra persona. Y lamentablemente es que en su gran mayoría, todo esto de las relaciones sentimentales se ha convertido principalmente en un motivo de mentiras, estafas, engaños, dolor y muchísimo sufrimiento. El día de ayer hablábamos sobre un pasaje en el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 3 en adelante que dice La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo tipo de inmoralidad sexual. Sigue diciendo, como resultado, cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen los caminos de Dios. Y agrega al finalizar esta parte diciendo, Nunca hagan daño ni engañen a otra persona en este asunto. ¿En qué asunto? En el asunto de las relaciones sentimentales, en el asunto del vínculo emocional con otra persona en una relación amorosa. Leo todo el texto, dice, Nunca hagan daño ni engañen a otro en este asunto, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no vidas impuras. Jugar con el amor, jugar con el pacto matrimonial, que es algo tan sagrado y tan puro como lo hemos estado viendo en los videos anteriores, es ponerse en serios problemas, es atentar directamente contra la esencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo y puro. Y es por eso que Él, al dar la sexualidad al ser humano, al dar el gozo de la intimidad sexual a un hombre y a una mujer, ha establecido también un criterio, un orden, unos parámetros para que pueda disfrutarse esto plenamente. Esos parámetros que Él ha establecido es el matrimonio, en una relación monógama, es decir, un hombre con una mujer, en una relación de santidad y honor. Señor, cualquier alteración de esto es atentar directamente contra lo que Dios ha establecido. Y no solamente eso, sino que básicamente lo que la sociedad dice, no podemos ir hacia el matrimonio porque es demasiado demandante, no tengo la madurez, no tengo la capacidad para mantenerme en una relación de fidelidad a una sola persona. Y entonces, básicamente lo que quiero hacer es tomar eso y hacerlo a mi modo, o distorsionarlo bajo mis caprichos, bajo mis antojos. Y claro, la sociedad en la que vivimos cada vez hace creer a todas las personas esta mentira y muchas personas están cada vez más dispuestas a aceptar estos parámetros engañosos, perjudiciales. Entiendan, no hay un buen camino, no hay un buen resultado, no hay un buen final cuando se juega con esto. En libros de Proverbios, capítulo 5 y capítulo 7, dice que jugar con la sexualidad, jugar con el amor, es como tomar fuego en nuestras manos, ponerlo en nuestro pecho y esperar no quemarnos. No, definitivamente nos vamos a quemar. Porque así como en la sexualidad y en la intimidad y en el amor es un gran poder para construir, también la sexualidad y el amor es un gran poder para destruir. Entonces, a la pregunta, ¿vale o no vale la pena casarse? Sí, definitivamente vale la pena, pero hay que estar preparado para eso. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿cómo sé que estoy preparado para eso? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es el momento en el que finalmente puedo casarme? ¿O empezar una relación con Camino al Matrimonio? Bueno, esa es una pregunta que responderemos el día de mañana. Así que, los espero. Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Recuerden siempre estar compartiendo cada uno de nuestros videos. Procuren comentar también aquí en el canal de YouTube, así le damos más movimiento a cada uno de los videos. Darme gusta y si aún no se han suscrito, por favor hacerlo. Muchas gracias por todo, los espero el día de mañana. Bendiciones.